¿Qué es la arquitectura de Kubernetes? o el trabajo de diferentes computadores que podemos encontrar en un centro de datos. No solamente coordinar el uso de estos equipos, sino también de todos los servicios que se hacen necesarios para que estos equipos parezcan coordinados delante del usuario final. Dentro de la arquitectura de Kubernetes podemos encontrar dos tipos de nodos, el máster y el nodo. El máster tiene unos servicios particulares que le permiten coordinar la ejecución de contenedores o de pods dentro de los diferentes nodos que constituyen el clúster. Y los nodos se encargan de ejecutar estos contenedores, estos pods, que son, digamos, ordenadas su ejecución desde el máster. Vamos a ver a continuación cada uno de los elementos que constituye o cada uno de los servicios que constituye cada uno de estos nodos. Comencemos inicialmente por los nodos. Entonces los nodos tienen un engine de container o un engine de container, es decir, un pedazo de software que se va a encargar de la ejecución de contenedores. Tiene también un cubelet, el cubelet es un agente que está constantemente informándole al máster cuál es la salud del nodo, pero también cuál es la salud de los diferentes contenedores que se están ejecutando en ese nodo. Y otro tercer gran servicio que tiene un nodo dentro de la arquitectura de Kubernetes es el cubeproxy. Este cubeproxy es el que nos va a permitir que nodos que están ubicados en diferentes equipos físicamente puedan comunicarse, estos diferentes contenedores se puedan comunicar de manera transparente. Es decir, que el cubeproxy es un componente de red que permite que contenedores que se ejecutan en diferentes nodos puedan comunicarse fácilmente entre ellos. De otro lado tenemos al máster, también conocido como el control plane. Este control plane se va a encargar de orquestar la ejecución de los diferentes contenedores, de los diferentes pods en los nodos que constituyen un clúster de Kubernetes. Un primer elemento de este control plane es el API server. La forma como los clientes se comunican con el clúster de Kubernetes es a través de un servidor de API. Eso lo que quiere decir es que el cliente emite peticiones a un API, a un API server, y este API server interpreta esas peticiones y las ejecuta dentro del clúster de Kubernetes. Tenemos otros servicios dentro de Kubernetes o del máster de Kubernetes que son digamos los fundamentales. Tenemos uno que es el scheduler y otro que se llama el controller manager. El scheduler tiene como propósito decidir cuando le llega una petición de ejecutar un pod, de ejecutar un contenedor, dónde va a asignar la ejecución de ese pod en cuál nodo físico que corresponde al clúster de Kubernetes. De otro lado, el controller manager es el que garantiza de que una vez se envíe a ejecutar un pod, ese pod se mantenga en ejecución, mientras que el usuario desee que esa ejecución se mantenga arriba. Si por alguna razón un nodo que está ejecutando un pod cae, es decir, que ese pod va a caer con el nodo, el controller manager tiene como tarea relanzar la ejecución de ese pod en otro nodo que pueda responder a las demandas de la ejecución del pod. Por otro lado, entonces tenemos al etcd, que es una base de datos llave valor, que es una base de datos también que tiene características de soportar instancias distribuidas, es decir, etcd no es una base de datos centralizada necesariamente, yo la puedo tener distribuida. Y en esta base de datos yo tengo una instantánea de todos los servicios, de todos los pods, de todos los objetos de Kubernetes que están corriendo en un momento determinado. Esta base de datos entonces es muy importante porque ella es la que me dice cuál es el estado de Kubernetes en un momento determinado. En esta gráfica podemos observar los diferentes servicios que están en cada uno de los nodos. Tenemos entonces aquí al master, el master recordemos que tiene la base de datos etcd, que es la base de datos que nos tiene, digamos, el estado de ejecución del clúster. Tenemos el controller manager, que es el que me valida y me asegura que cuando a mí me mandan a lanzar o cuando me piden lanzar una serie de pods, esos pods estén arriba. Y tenemos el API server, que es el encargado de recibir las peticiones de los clientes, pero también algunas peticiones que vienen de parte de los nodos. De otro lado tenemos el scheduler, que se va a encargar de asociar un pod a un nodo del clúster de Kubernetes. Vemos los nodos, aquí tenemos tres nodos, tienen los mismos servicios, el Kubernetes, que es el agente que está informando y está en continua comunicación con el control plane o con el master, indicándole cuál es la salud del nodo y cuál es la salud de los pods que están corriendo en ese nodo. Tenemos también el container runtime, que es el encargado de ejecutar los contenedores. Y el networking, que es el que se va a encargar de permitir la comunicación de los diferentes nodos de manera transparente, independientemente del nodo físico donde se encuentren estos pods, estos contenedores. Las diferentes líneas que vemos acá, o las diferentes flechas que vemos con diferentes colores, nos hablan un poco acerca de la gran cantidad de protocolos que permiten la comunicación con los diferentes elementos de un clúster de Kubernetes. Por ejemplo, tenemos que el user, cuando se comunica con el API server, utiliza JSON. La manera como se comunica el API server con la base de datos CTCD es a través de gRPC. Protobuf, que es otro protocolo que nos permite, digamos, mandar binarios a través de la red de una forma más eficiente que otros formatos de representar la información, como XML o JSON. Protobuf es un formato binario. Nos permite comunicar lo que tiene que ver el control del manager con el API server, el API server con el scheduler, el kubelet con el API server. Tenemos otras interfaces, digamos, nuestro ambiente de Kubernetes no está atado a una tecnología en particular. Entonces, por eso tenemos estos estándares OSI, CRI, CNI. El OSI lo que nos va a permitir es tener diferentes tecnologías de contenedores, las que nos van a permitir ejecutar los containers que están dentro de un pod. Tenemos también una interfaz que es la container network interface, que es la que nos va a permitir tener diferentes tecnologías de redes que nos van a permitir la comunicación entre diferentes pods sobre diferentes nodos. Y tenemos el CRI, que es el que nos va a permitir esa comunicación transparente entre el agente, el agente kubelet, que es el que reporta el estado del nodo, reporta el estado de los nodos al API server, con el runtime de kubelet. ¡Gracias!